Vamos para acá con mi abuela. Mi papá quería venir para acá. Miren, para qué son estos lares. ¿Cómo ven? La jungla, córrele. Agarren a su pachuy de la mano. Porque se cae. Se cae. Se cae de maceta. Aquí antes vivía gente. Todo lo que era eso, aquí había casas. Había casas. Ya la gente se fue yendo para arriba. ¿A dónde vas? Estas son las entradas que había. Para acá. Era este el ranchito original. Este es el rancho original de aquí. Estas son las entradas. Poca gente. Queda tres casas. Se me hace tres señores ya. De los dientes. La Petra y se allá anda grabando. Este es el aguacate. A ver, te vas a subir, apá. Ey. Vénganse para acá. Ahí están las colmenas. Ahí están las colmenas. Miren. Pero no pican. No. Vénganse para acá. No vayan para allá. Mi pa no va a poder bajar así. Uy. Apá. Allá todavía voy a bajar. Pues, ¿y querías que vinieran los aguacates hasta acá arriba, apá? Si tienes. ¿Pero con qué los voy a bajar? Miren los aguacatones. ¿Cómo me voy a bajar el palo? Miren. Ya sé cómo nos bajamos. Se cayó. Ay. Tan grande que estaba. A ver, deja, voy. A ver si no se me cae una piedra encima. No te vengas. Si se cae. Que se grinchan, que tienes. Mi amor. Ven, ayúdame a bajar, mi cielo. Espérate, voy. Espérame, deja bajar. Yo primero. Mira, Lusa. Aquí hay luz. Miren, aquí hay luz. No te vienes. Pero no te vienes a vivir porque no quieres ir. Mira, aquí gana el que se viene a vivir. Vente a vivir para acá. Ándale, pues. Aguas, hijo. No se te vaya a venir una piedra. ¿Dónde vas? Tierra de mi abuela. Una vez las traje. Ese es un guamuchil que ya está tumbado, miren. Ahí está una varita. Vamos a subir a los aguacates. Mira. Mira. Tú diciendo que mi papá no iba a poder, mira. Sí, nos ganó. Ayúdame aquí en la colonia, mamá. Por favor. Ahí está mi papá aquí en su casa. Cuando era joven y niño. ¿Cómo viste? No, bríjale. Mamá, ¿dónde es ira? Mamá, ¿dónde es ira? ¿Tú? ¿Quién vino? Adrián. ¿Quién? Ah, se me coló. Tiene siete años. Pues sí, pero... Ah, con razón. Dicen que cortaron aguacates. ¿Dónde estaban? Pero, ¿quién los va a cortar? Mira, ahí está una vara. ¿Dónde? ¿Me brinco? ¡Vóltalo! ¡Súbete, chico! ¡Ay, hombre! ¡Voy! Miren. Miren, es que... Este es el paraíso. Este es otro paraíso. No. Estas son las... ¿Se lo plantó? ¿Verdad que sí? ¿Se lo plantó? ¿Vamos los trajes de los presidentes? Pues este aguacate es de mi papá. ¿Y le dije que me agarraron los policías el otro día? ¿Me agarraron? ¿Quién? Los policías. ¿Dónde está cual, po? ¿Dónde está en Juan? ¡Ay! Se lo agarraron los policías. ¿Quién tiene ojos? ¿Quién? Los compadres. ¿Por qué? Que se los van llevando. ¿Quién? ¿Y si a mamá les dijo que era suegro de Jesús? ¿Quién? ¿Cómo él puede ser? No, ¿qué? Ahí te voy, quiero. ¿En serio? ¿Quién no? Este... ¿Cómo pásame los zapatos? ¿Cómo pásame los zapatos? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? De mi tío... Mira, aquí hay varas para cortar. Mira. Ismael. Varas para cortar. Aquí hay. ¿Quién era aquí? Aquí vivía mi abuela. Esto era de mi tío Manuel. ¿Quién no puede pelear con nosotros? Era de mi tío Manuel. Y mi tío Manuel se lo dio a mi abuela. De todo esto. Y los dueños, los dueños, los dueños, dicen que es de quien se venga a vivir para acá. ¿Sí? Aquí, aquí es de los malocheros de mi tío Javier y de ellos. Y mi tío Javier le dijo a mi papá. Mi tío Javier le dijo a mi papá. ¿Cómo? ¿Cómo? Todo esto, miren, todo esto. Bien acomodado, aquí se puede hacer una casita. Mira, aquí está una vara. Ya se las di. Tú, trompudo. Íralo, íralo. Y aquí está otra, mira. Este es chino y aquel es, este, liso. Aquí vivía la mamá de mi suegro. Aquí jugábamos. Aquí estaba la cocinera. Esta era una cocinita. Este, aquí. Aquí esta era una cocinita. Medias un corredorcito. La cocina grande. La hornillota tenía mi abuela. Y todo esto era un patio. Aquí bajábamos. Todo esto era un patio. Donde jugábamos nosotros. Para nosotros era enorme el patio. Y la casa. La casa atrás de esto. Otras. Te estoy enseñando, vale. Estas son las piedras. Mira. Son las bardas. Son las bardas de la casa. Pues ya se las llevaron. Pues se acabaron. Se derrumbó todo. Mira, ahí está. Nomás se llevaron la teja. Y todo lo demás allá. Todo eso que ves ahí arriba. Todo eso. Era donde tenía mi abuela el jardín. Tenía limas. Tenía naranjas. Tenía. Ahí tenía un. Un este. Melón papaya. Tenía un melón papaya. Todo bien bonito. O sea, es que cuando se petatea uno. Güey. Todo se acaba. Mira. ¿Qué les hubiera costado? A los hijos mantener su casa. De mi abuela. Pero mira. Nomás se sirven de los aguacates y ya. Ni modo. Mi modo. Bueno, yo voy a cortar unos aguacates. Ya que ando aquí. También yo. Me voy a hacer ver de los aguacates. ¿Verdad? Por ejemplo, yo, si quisiera, me vengo a vivir aquí. Oye, trompudo, nos venimos a vivir aquí. Sí, mija, hacia allá. Estás llorando. Aquí sí vas a oír a León. ¿Aquí sí? Yo sé. Se arrimaba el gato Montes a comerse las gallinas. Mi abuela aquí les había hecho un corralito. Y la sacaba del corralito. ¿Qué andas haciendo, hermana? Se anda robando los aguacates. Sí, ¿no? Oye, pero ¿quién los va a capear? Porque si se pegan en el suelo, se amargan. Bueno, hasta aquí. Ay, te va a echar bullying. Le va a decir, le falta un dedo. Mira, Ismael, pues no te subas. Te estoy diciendo que no te subas. Sí, no, cabrón.